¿Quién no se presenta a mi sueño? Tú me vas a traer esa lámpara, ahora ve Soy casi un honor a mi ladrón Su nombre no puede pasar este hombre Si no me ha metido en pronto poder entrar Todos los demás, te deseran Es el tercer campesino que se traga las cosas de esta semana ¿Cómo habré de convertirme en sultán si no tengo esa lámpara? Rata, plata, pillo, lacra Solo son migajas Tiro, bravo, bravo ¿Qué le voy a hacer? No me quieren ver Yo mejor me voy de aquí Y cuando tengo la vida en mi sueño Por el enemigo en mi vida La tumba del culo que no tenga Es que sin robar no puedo comer, no puedo quedarme, tengo que escapar Desde muy temprana infancia sé Que si quiero que las cosas salgan bien No hay otra solución ¿Quién debe todo hacer? Pues yo, pues yo Yo no entiendo cómo un hombre tan capaz No ha logrado superar a los demás Mi carrera no progresa Mi carrera no progresa Es que a nadie le interesa ¿Por qué? No sé Tengo tanto potencial intelectual Que me atormenta Una cueva, muchacho La cueva de las maravillas Llena de los tesoros más grandes que te puedas imaginar Con ello Podrías impresionar incluso a tu princesa ¿Comprendes? Pero la ley dice que solo un príncipe... No conoces la regla de oro, ¿verdad? El que tiene el oro Hace las reglas La lámpara Mi cabeza Genial Genial ¿Y ahora cómo se supone que debemos salir de aquí? ¡Aquí está el genio! ¡Bravo! Y puedo pedir tres deseos Así es Pero antes de que cualquier cosa suceda Repasemos las reglas de los genios ¿Quieres? Regla número uno Rule number one No puedo ¡Buenotero! Matar a nadie ¡Eh! Ni preguntes Regla número dos Rule number two Igual que la señorita Laura No puedo hacer que nadie se enamore de ti Lo que nos lleva a la regla número tres Rule number three No puedo revivir a nadie Por más que quieras Ni a Michael Jackson ¡Fuera de eso! Ah, se me olvidaba Regla número cuatro Rule number four Rule number four No puedes pedir No puedes pedir Pedir más deseos No seas listo Fuera de eso El cielo es el límite Digo El cielo no es el límite La límite es un descarga Nosotros estamos cambios de evoluciones Aliméntate sanamente Todos Somos México Todos Somos México Todo el mundo es nuevo Todo el mundo es nuevo Junto a ti Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Hoy descubrí Hoy descubrí Voy a soñar Voy a soñar Voy junto a ti Voy junto a ti Voy junto a ti